Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les he traído algo muy pero muy especial que tienes que verlo con tus propios ojos para creerlo. ¿Qué me dirías si te dijera que puedo convertir este triángulo de la izquierda en este cuadrado de la derecha? Sí, así es. Estamos ante un triángulo transformer, por así decirlo. Un triángulo que puede transformarse en otra figura geométrica, en este caso en un cuadrado. Esto es conocido como disección geométrica, en donde a una figura geométrica, en este caso un triángulo, lo cortamos en piezas. Imagínate que lo cortamos así, luego cortamos así, y finalmente cortamos de esta manera, obteniendo al fin y al cabo cuatro piezas del triángulo. Cuatro piezas del triángulo. Bien, si señalamos cada pieza con un color, digamos la primera pieza de color rojo, la segunda pieza de color amarillo, la tercera de color verde y la cuerda de color azul. Y veamos si es que reorganizando estas piezas podemos formar este cuadrado. Si movemos la primera pieza, genial ¿no? Al cuadrado vemos que ya toma la forma, luego movamos la segunda pieza. Fíjate como movemos la segunda pieza. Bien, y ya tenemos la parte inferior del cuadrado. Fíjate como vamos a mover ahora la tercera pieza en verde. Vamos a irla moviendo, la rotamos y hacemos que calce perfectamente. Y la última, pues ya se ve evidente que va a entrar en el cuadrado. Que da perfectamente formado el cuadrado. ¿Qué te ha parecido? ¿No te ha parecido magnífico que una figura geométrica pueda convertirse en otra? Ya te lo dije, esto se conoce como disección geométrica. O también como cuadratura del triángulo equilátero. Estos cortes no tienen que ser hechos de cualquier forma. Los cortes tienen una lógica detrás de ello. Pero, pues, voy a dejarte una encuesta en el video, diciéndote si es que te gustaría ver cómo obtener esos cortes. O si prefieres solo quedarte con la intuición de que es posible hacer un triángulo a un cuadrado. En la descripción del video te he dejado un archivo PDF que lo puedes descargar, imprimirlo, recortar y verificar por ti mismo que se puede transformar un triángulo en un cuadrado. Puedes mostrárselo a tus amigos y sorprenderlos un poco. Eso es todo por ahora. No olvides suscribirte, dejar un like y compartir el video con tus amigos. Nos vemos. Eso es todo por ahora. Chao. Chao. Chao.